Lo que es importante, y yo no sé si vosotros también estáis haciendo un esfuerzo a nivel de Argentina, es contactar con colegas genetistas del país y lo que es importante es promover el diagnóstico. Porque cuando pueden aparecer desarrollos terapéuticos y cuando se permitan hacer ensayos clínicos y se necesiten personas voluntarias para hacer estos tratamientos, es importante saber cuál es la alteración de cada uno, para poder participar o no en estos ensayos. Con lo cual, digamos, es importante primero para saber correlacionar qué es lo que le pasa a una persona que tiene una alteración en este gen, en esa parte del gen, y eso aprendemos todos, nosotros principalmente, nosotros también, y después a la hora de desarrollar la terapia, a la hora de desarrollar esa terapia, va a depender de qué gen es el que esté alterado. Y si resulta que la terapia se ha desarrollado para el gen 1 y nuestro hijo tiene afectado el gen 1, pues nuestro hijo va a ser candidato para ser posiblemente utilizado en este ensayo clínico. Pero si nuestro hijo tiene afectado el gen 2, para ese tratamiento no nos va a servir. Con lo cual, por eso es muy importante saber en cada caso cuál es el gen que tenemos afectado. Gracias.